Querida virgoña, mi corazón se agitario al pensar en ti. Muero por invitarte a cenar, pero está capricornio. Porque no tengo ni un piscis partido por la mitad. Sí, está uro. O sea, está difícil. Voy a entrarle al Zodíaco. Y ahora que me lo saque, te invito a comer. Compra tu cachito para el sorteo Zodíaco de cada domingo. Dos millones de pesos al premio mayor.